Estamos aquí sobre Costanera, Costanera a mano hacia el norte, frente al Estadio Gambarte. Estamos ubicados en este lugar. Observen lo que es el choque que se ha registrado en esta zona. Entre un vehículo que chocó solamente con el guardarray, pero hay dos abuelos que están esperando la ambulancia. Están fuera de peligro. Vamos primero a llevar tranquilidad a la familia. Han sido solamente golpes, pero bueno, está la pareja de adultos mayores justamente dentro del vehículo. Están esperando que llegue la ambulancia para poder trasladarlos. De hecho, está llegando la ambulancia frente a este lugar. Vamos a seguir cubriendo este accidente que, repetimos, se originó con la intervención de un solo vehículo, no con intervención de terceros. Entonces, aparentemente, este conductor perdió el control, chocó primero en el guardarray y luego quedó justo en la trocha del medio. Si hay tres trochas, mano hacia el norte por Costanera. Aquí viene subiendo justamente la ambulancia en el lugar para asistir a estas personas que, gracias a dos conductores de otros dos vehículos, fueron asistidas en primera instancia. La ambulancia que llega se va a parar seguramente delante para poder trabajar tranquilo. Miren cómo está el tránsito, Tano, porque a esta hora realmente es caótico el tránsito, la situación en la zona. Si todos aquellos que van con dirección hacia el norte o que intentan salir ahora de su casa y están observando esto en imágenes, sepan que está muy complicado la altura de la cancha del Tomba, justo en Costanera, mano hacia el norte. Así está la situación. La ambulancia que se baja del lugar, personal del Servicio Coordinado de Emergencia, asistiendo a los abuelos que han tenido un fuerte golpe, pero nos dicen en primera instancia que están fuera de peligro, que han sido solo el golpe, el susto, y que la señora que está en el vehículo tiene problemas en la cadera, por eso también no querían moverla para evitar así un daño mayor, ¿no? Bueno, Pablo... En este momento trabaja entonces también personal de tránsito de la Municipalidad de Godecruz en el lugar. Las filas, observa, interminables con dirección hacia el norte, hacia el microcentro. Si por Costanera evitar entonces este lugar tan y tal. Claro, si salen y se utilizan el acceso sur, muchos se enganchan en Rodríguez Peña y bajan justamente, les decimos que sigan de largo, en todo caso, por el acceso sur, aquellos que están saliendo de casa y que van hacia el centro. Eviten ingresar por Rodríguez Peña, en lo que después se transforma en Costanera, porque está esta complicación que me marcas vos, Pablito, ¿no? Exacto, sí, está muy complicado el tránsito. Los vehículos, mirá, de tres trochas, tienen que sí o sí invadir la trocha que va por el costado. Aquellos que vienen subiendo se encuentran justamente con los vehículos, entonces se genera un gran embudo en el lugar, ¿sí? Trabajando entonces en este momento el personal coordinado de emergencia con esta señora, son adultos mayores los que van en el vehículo, repetimos, y chocan justo en este lugar sin la intervención de otro vehículo. Bueno, esperemos que estén bien y que se pueda solucionar también esta situación de tránsito a esta hora, que es muy complicado.